¡Suscríbete al canal! Antes de que se suba el video anterior Así que espero que me hayan dejado en el video anterior Que están muy bien Que están mejor en sus ciudades, en sus países Con este co-bicho así Que estén como un poquito más aliviados Y como con más ganas y con más actividades Si por casualidad no vieron el video anterior Yo ya les digo que lo vayan a ver Esa canción de Dana cantando de revide La tienen que ver, no se la pueden olvidar O sea, no se la pueden perder Antes tienen que ver todo el video este Y después vayan a ver el otro Pero yo por las dudas les voy a dejar ahí arriba Lo mismo para que lo vayan a ver Saben que tienen, quieren y pueden Suscribirse al canal, dejar un comentario Un me gusto, un corazoncito Lo mismo que les pido siempre que eso me ayude un montón Y ayuda a que crezcamos Mucho más cada vez Gracias por el amor que me mandan Por los comentarios acá en Youtube, por Instagram Se los agradezco un montón, me hace muy feliz leerlos Leerlas, me encanta, así que sigan dejando Ese amor que me dejan siempre También pues claramente que si me hicieran Me pueden seguir en mi Instagram Que es JoelabadoKai Donde subo historias, quejas, reels, etc Y también en mi TikTok Que estoy como JoelabadoKai Que subo un TikTok por día Uno, dos, ajá, varios Al igual que los reels Me siguen en todas mis redes sociales Y tienen Joel por 20 ¿Puede mis uñas? Que lindas que están Vicky, que es mi alumna La que me edita También ahora hace uñas Son lo más, son hermosas Me encantan Síganla Deja por acá Vicky y tu Instagram Para que te vayan a seguir y chusmen el trabajo que haces Y sigan la Vicky Pero antes de hacer todas estas cositas Que les pido que hagan ¿Saben qué tienen que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ponerse en esto Una pausa y hacerse su Joel Moment De la semana Que en mi caso En un vaso de Starbucks Me está tomando mi cara No me tomes la cara ¡Tómame el vaso! Él se escondía atrás del vaso Para que le tomara el vaso Ahí está, ahora sí Nada, hermoso el vaso Es viejazo Es del 2011, creo Lo tosé su bosta Ya lo tiré Tenía tres Ahora me queda esto y otro más Uno me lo regaló mi ex Creo que fue una de las únicas cosas buenas Que me quedaron en mi relación Me hice café Negro con crema de leche Cacao amargo Y canela Frío Porque hace mucho calor De hecho voy a estar chivando Porque me acabo de bañar Y de poner todas las cosas que me pongo en la cara Me pueden ver transpirar Pido perdón de antemano Ricaso ¿Qué están tomando ustedes? Cafecito Whisquecito Fernet Té de qué De jengibre Té de rosas Té de lavanda Déjenme ahí chusmen que están tomando Así hablamos también de eso Acá por el feed Yo le digo feed ¿Es feed lo de YouTube? Déjenme en los comentarios Si se dice feed ¿O qué se dice? ¿Muro? No porque muro era Facebook De la época de mi abuela Bueno nada Déjenme ahí ¿Cómo se dice? ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy vamos a hacer algo Que dije en el video pasado Que voy a empezar a hacer Que es volver a hacer Como videos que he hecho En el 2020 Pero con material actualizado ¿Por qué? Yo dije en el video pasado Que estaba en un momento Estoy escuchando un montón a Dani Y donde estoy volviendo Como a conectarme Con la música de ella Que la verdad es que Hace bastante que no escuchaba Yo como que Con los artistas O las artistas que me gustan Es como que me saturo Escucho un montón Y después empiezo Como a un impasse Donde no vuelvo a escuchar su música Porque ya como que me saturo Y ustedes me dijeron Que había hecho un Samsung México Pues claro que sí Yo no vi nada Porque como yo me canso No veo nada Está subido el show entero Que dura cincuenta y pico de minutos Pero no lo voy a ver entero Hasta no reaccionar a los clips Que tenga ganas De ir reaccionando Entonces esto es como un Dana en vivo Sin autotune Pues claro que sí Esta canción Es una de mis favorites Que es Sodio Y quiero escucharla a Dana en vivo Cantando Sodio A ver si baila A ver si no baila A ver si cambia la melodía O no la cambia Si hace arreglos nuevos Arreglos distintos Si hay bailarinas No hay bailarinas Y todas esas cosas Que me gustan a mí A ver si cambian o no Sí me acuerdo que yo vi La presentación en vivo Que hizo en la academia Así que vamos a ver Si hubo un cambio o no De la de esa de la academia A esta Ah se me está acabando la batería Antes de que ponga A cargar la cámara Voy a decir que Vamos a ver Que onda la reacción Ay me encanta Si está rubia Pues está rubia Ay que lindo ese con Es nuevo Pero su puerta Está de par en par Que lindo Ay que lindo Es distinto ese Ese melisma Está en vivo Porque recién se escuchó A las choristas cantar Banco banco Amo la coreo Aparte no se le mueve la voz O sea ella canta Y baila Y no tiembla su voz Amo 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 Porque eso se ve El entrenamiento De este tono musical ahí Si 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 Ese cambio Me encanta Ahí hubo una respiración rara No vamos a mentir Una respiración rara Y me gustaría que esté un poquito más bajo El coro soporte de atrás Pues no voy a mentir A ver ahora Te amo Creo que tiene una base de ella misma Ay la coreo Si Si Que lindo Que lindo Bien Te amo Te amo Que lindo Si Si tiene la base de fondo No voy a mentir Que lindo Si Dame más Hermoso A ver Voy a tocar diferentes cosas No soy fan De las bases Constantes Hay dos cosas distintas Por un lado Hay coristas Que te cantan el coro Ya sea solo el coro O te cantan toda la canción de fondo Para darte la base Y si no Te ponen La base Del artista O del artista Muchas veces también los artistas Vuelven a grabar de nuevo Esas bases Con diferentes cambios Que hacen Como hizo Dana Y ponen No la base exacta del CD Sino la nueva Que graban para esos shows puntuales Cuando ya los temas Son antiguos Por si se llegan a cambiar O los melismas O si se llegan a cambiar El tono Etcétera Prefiero solo las coristas ¿Por qué? Porque escucho la voz plena Del artista Y prefiero que deje A que canten las coristas Un toque de sin Si no llega a respirar A que suene la base Rari de fondo Porque es raro Escuchar a Dana con base Siempre suele estar Solamente las coristas No sé por qué lo habrá elegido Hay que ver La magnitud Y el tamaño del estadio No lo conozco Porque pues es en México Entonces quizás por ahí Tiene un motivo técnico O un motivo de producción Esa a mí me la baja un poco Y no me deja por ahí Disfrutar al 100% Lo que estoy viendo Porque siento que siempre Hay algo de fondo Que suena Constantemente Es un gusto personal Siempre hay cosas grabadas Hasta en Broadway Hay coros grabados Eso sucede Es normal Y más si una artista Tiene que hacer varios shows De corridos Para que no se haga tan mal La voz Entonces digo ¿Lo critico? No sé si lo critico Pero no es mi gusto Ni lo que más me copa A mí Pero después Se nota cuando el artista Si respira o no respiras Por más que tenga la base Como yo dije en un momento Hubo una respiración rara Que es raro en ella Como que fue una respiración No donde tendría que haber entrado Sino en el medio de una frase Hizo melismas nuevos Hizo cambios nuevos Cuando ella está haciendo la core Su voz no le tiembla Porque por más que yo tenga una base Si yo Tengo una base que hace Sal conmigo a bailar Y se queda ahí Y yo arriba le hago Sal conmigo a bailar Me va a escuchar igual Por más que tenga una base Re baile y canta a la vez Y no hay cosas raras Y eso es lo que me gusta A mí en un artista pop Y es lo que yo aplaudo El estudio Esta es la técnica Del teatro musical Donde podemos actuar Cantar y bailar a la vez Y no desafinar Por la falta de aire Lo debieron hacer todos Y todas las artistas Y los artistas Pop pues simiciela No lo hacen Por eso me encanta Dana Lady Gaga también usa base Arena Granda también Arena Granda ¿Qué pasaba? Arena Grande también usan bases Y no es menos meritorio Lo que hacen Cada vez que la escucho en vivo Más la amo Más me encanta Lo que ella hace Las performances Lo que da al público Porque yo te estoy pagando una entrada Lo mínimo que pido Es que me cantes en vivo Lo mínimo que te pido Es que me cantes Y me bailes a la vez Salvo que seas una artista Solamente como Celine Dion Que solo canta Que me encanta también Y la amo Pero no Si vos sos una artista pop O de reggaetón O de mix De reggaetón con pop Con electrónica Báilame Y ella lo hace Y lo hace genial Y están las bailarinas Bailando hermoso también Que las rompen las bailarinas Pero ella va El show que da Dana Y todo lo que ella hace En sus presentaciones Esta no es la excepción Repito Hubiera preferido Que no esté la base Y la perra seguía Y seguía Pero me canto Y la disfruté un montón ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios Y digan a ver si adivinan ¿Cuánto joe les cree Que le puse A esta presentación? Hasta acá llegó el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen? Con respecto a esta performance De Dana ¿Les gustó? ¿No les gustó? Todo que los quiero leer ahí Que saben que me encanta leerlos Y que intercambiemos opiniones Porque lo lindo No es pensar igual Lo lindo es Debatir con amor Con respeto Y entender el gusto Y la visión De la otra persona Porque el arte es subjetiva Y es lo que importa ¿Sí? Saben que se pueden suscribir Dejar un comentario Un me gusta Suscribirse Corazoncitos Lo que les pido siempre Que me ayude un montón Muchas gracias por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco en serio También seguiré en mi Instagram Que es Joelabadokey Y también en mi TikTok Que es Joelabadokey En ambas redes Que por ahí ya van a aparecer Una de cada lado Estoy todo el tiempo activo Así que síganme ahí Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante de todo Y nos vemos en el video De la semana que viene Chau